¡Suscríbete al canal! Antes de empezar, decir rápidamente que al final del vídeo explicaré por qué estos días no subo vídeo, en fin, que me apetece hablar de una cosa, sobre temas de mi salud y tal, de por qué no hago vídeos y esas cosas, y nada, pues quien quiera saberlo al final del vídeo, porque ahora vamos a lo que vamos, vamos a hablar del último episodio de Juego de Tronos, el último, ya no hay más, se acabó. Ayer, después de ver el episodio por primera vez, pues bueno, mi opinión básicamente era un XD de muy largo, enorme, porque estaba ya, o sea, no estaba ni cabreado como en el resto de episodios, este era más como que, como que no me creía lo que estaba viendo y era en plan todo un cachondeo, era en plan de, no estoy entendiendo, no sé, no sé, me parece una risa este final. Después de comer lo he vuelto a ver otra vez y ha mejorado un poquillo mi percepción sobre él, aún así tengo muchos peros, o bueno, no ha mejorado mi percepción sobre él, pero como que no soy tan crítico, ni estoy tan alocado como ayer por la noche en caliente, según lo vi, o sea, según lo vi me pareció en plan de, en plan de, me estaba riéndome, en plan, no estaba, ya lo digo, no estaba ni cabreado, estaba simplemente pues riéndome en plan de, Ay, menudo final, macho, no entiendo, pero muy bien. Y bueno, comenzamos el episodio con, desembarco el rey, pues bueno, devastada, con una lluvia de ceniza, muy impresionante todo, se ve muy, en fin, o sea, visualmente siempre el episodio está muy bien. Y bueno, pues sentí como que empezó muy tarde, es decir, que como que, no sé, los primeros minutos me sobraban tanto planito de Tyrion por ahí paseando y viendo a niños calcinados por ahí, en plan, como que querían darme los guionistas la impresión de, Mire, está todo devastado y es en plan de, ya, ya lo sé, teniendo en cuenta que los cuarenta primeros, los cuarenta últimos minutos de tu anterior episodio van de esto, pues ya, yo sé en plan de, no sé, como que tenía, a lo mejor es, es más culpa mía, porque sé que es el último episodio y hay una hora y cuarto, pero estaba todo el rato como, oye, oye, que llevamos aquí 20 minutos y no me estás explicando una mierda, en plan de, ¿cuánto me vas a hacer el final en los últimos 20 minutos? Pues ahí vemos como Daenerys da un speech, ya Daenerys es Hitler, o sea, es lo más parecido a Hitler que vas a ver en tu puñetera vida, de hecho están los inmaculados y los dos Raki ahí, en plan, es que parece Hitler. La fotografía muy bonita, hay una escena de la hostia en la que Daenerys avanza y el dragón por detrás sale como las alas, en plan, como la reina dragón, ¿no? Muy bonito, eh, pa' un gif de puta madre, cuando, cuando llego a clase y están los que me odian y yo divina, eh, gif de puta madre. No, en serio, o sea, está guay esa escena, en plan, está guay el plano, me gusta, eh, entonces ella da como un, bueno, anteriormente, eh, gusano gris le había cortado el cuello a, a unos estos Lannister, pues porque lo había mandado ella, porque está, porque en fin, ya no es Daenerys, o sea, no intentes como buscar ninguna justificación, simplemente se ha vuelto loca, o sea, tiene ojos incluso ahora de ida ya, eh, su discurso es lo más loco que he visto en mi puta vida, en plan, de ahora, mmm, no sé, ella desde la primera temporada lo que quería era el, eh, trono de hierro para salvar a todo el mundo y ahora, pues básicamente, no ha terminado. Dice, la guerra no ha terminado, ahora vamos a ir desde Invernalia hasta, eh, hasta Dorne a liberar a todo el mundo de no sé qué, hostias, en plan, que ya ha perdido la puta cabeza totalmente ya, mmm, pues muy bien, pues ok, o sea, no es como que lo del anterior episodio le dé por un calentón de que, de que lo vea ahí a la mala, y no, 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 al final esa explicación que nos dieron los guionistas, eh, antes, no, era, es en plan que se ha vuelto loca. ¿Por qué? Pues porque sí y punto, ¿vale? Se ha vuelto loca y punto y ya está, y se ha vuelto loca y está Inísima ya, es otra persona completamente distinta a la que viste dos episodios. Bueno, ni siquiera dos episodios, el episodio anterior al principio, mmm, estaba ya cabreada, pero no era tan loca, o sea, es como que, como que es otra persona, o sea, es que la, le ha cambiado la personalidad en, 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 en medio día. Jon Snow, eh, está bastante en plan de, wow, de, pues este se ha vuelto loca, muy loca, y eso que la quiero, pero está muy loca. Dyrion, eh, le, le tira el, el este de la mano del rey o de la reina, porque es en plan de, has masacrado a una ciudad, paso de ti, le capturan, ¿no? En plan de, pues eres mi prisionero ahora por, por traición, porque liberaste a Ser Jaime. Y entonces, en el minuto, bueno, en el minuto 30 o así, es en el que pasa lo que pasa, ¿no? En plan, lo más importante, en el que, eh, Jon Snow, eh, va a hablar con Tyrion, que está capturado, y, bueno, pues, eh, Tyrion, básicamente, hace de marioneta de los guionistas, y nos intenta explicar por qué Daenerys se ha vuelto loca, y es en plan como que no huela. De hecho, hasta, hasta parecería, eh, que subieron el episodio 5, vieron las relaciones de Twitter, y luego editaron el episodio 6. Obviamente, esto no ha sido así, ya los tenían hechos, pero digo que parecería, porque Tyrion nos hace una explicación ahí, como que nos intenta explicar por qué se le ha ido la flapa, y es en plan de que, por mucho que me lo expliques, es que no cuela. O sea, dice en plan de, no, es que antes, eh, pues claro, ella crucificaba a los maestros de aquí, a los nobles de acá, y claro, pues al final se ha creído que ella es, eh, es la moralidad, ella es el bien, y entonces, pues, ahora según lo que, que no, que no, que no cuela. O sea, que a esa peña, ¿vale?, los había hecho todas esas perrerías porque eran los malos, ¿vale? Otra cosa es que ella no, ella no fuera, mmm, perdona, perdona vida, ¿sabes?, pero a quien castigaba muchísimo con mucha fiereza, era esa gente que era mala porque había hecho cosas malísimas, pero es que, vuelvo a repetir, es que en el anterior episodio quemó a gente que no tenía nada que ver con la movida, a nadie que tenía que ver con la movida, quemó a inocentes porque sí, o sea, la gente que venía a liberar los quemó, que no hay explicación, que no, que no hay argumento que me argumente esto, que no hay explicación. Bueno, que lo del episodio anterior fue una puta movida que os apetecía hacer en los episodios y pusisteis a la reina de dragón quemando a gente inocente, pues porque sí, porque os quedaba muy bonito en pantalla que el desembarco del rey ardiera, pero no tiene sentido ninguno, y por mucho que intentes explicarlo, no tiene sentido ninguno. Quiere convencer a Jon Snow de que la mate, porque es que se le ha ido la flapa, Jon Snow, de hecho, sale de la reunión, sale de la reunión diciendo que no, que cómo va a hacer eso, que la va a seguir, que está enamorado, tal no sé qué sé cuántos. Siguiente escena está ella en el trono, tocando el trono, y va a Jon Snow y le hace falta dos frases para reventarla. Es decir, sale de la reunión diciendo que no, que joder, que es que la ama y no sé qué sé cuántos, pero en cuanto la escucha decir la frase, de hecho, de que ella dice que es en plan de yo sé lo que está bien, pues ahí dice ya, vale, tengo que matarla. La mata, es que es como lo que digo, el problema a lo mejor que podría tener esta última temporada y este último episodio en concreto, es que es todo muy apresurado. Si es que el problema es que ha sido todo muy apresurado, ha sido todo muy rápido, y entonces si es tan rápido no me lo creo, ¿sabes? Porque no me creo que Jon Snow salga de un sitio diciendo no, la amo o tal no sé qué, y acto seguido la mate, ¿sabes? Entonces la mata en una situación en la que, la verdad, no me produjo muchos sentimientos, sinceramente. Tendría que ser como algo que, joder, un momento impactante, pero no me pareció muy impactante porque está ahí la vez y de repente la clava una daga aquí y ella pues se muere, vamos, como si le hubieran metido un tiraco en la cabeza. Se muere al instante cuando el episodio anterior, Jaime Lannister, pues con dos navajazos aquí de una daga de 50 centímetros, ha ido 40 minutos andando por ahí hasta que ha hecho lo que le convenía al guión. Y ahora no, pues ahora se muere instantáneo. Supongo que para intentar darme un cierto impacto de que no pueda ni decir sus últimas palabras, a mí no, a mí no consiguió ese efecto en mí. Y entonces viene, viene Drogon, eh, je, viene, es que, es que lo veis, es que me río, me río, es que ni me cabrea, me río con este episodio. Viene Drogon, ve a su madre muerta, eh, mira a Jon Snow, eh, varios planos de girando a Jon Snow. Eh, de hecho le gusta, es un juguete, Drogon es un poco juguetón, la verdad. Drogon es bastante juguetón porque hay como varios planos en los que mira a Jon Snow, incluso cuando va a escupir el fuego, que se le ve el fuego aquí, típico plano de Drogon en el que se ve el fuego subiendo por la garganta, ¿no? Se ve ahí la luz subiendo. Eh, entonces le mira, como que le va a quemar por lo que ha hecho, porque ha matado a su madre y de repente hace, que nooo, es que te juro que hace ese gesto, hace en plan, que no, que es broma, que el fuego va para allá, tonto, que es que te creías que te iba a matar, menudo tonto. No, no sabes nada, no sabes nada, Juan. Y bueno, pues se pone a escupir fuego porque está muy cabrado porque su madre ha muerto y quema el, eh, trono de hierro, que, bueno, es una imagen impactante, impactante e intento, o sea, entiendo, creo entender lo que me quieren transmitir con esto, que es básicamente, pues que, en fin, el, el, el trono, eh, además, eh, fue forjado, eh, o sea, todas las espadas se fundieron con fuego de dragón y como que ahora, pues el dragón destruyendo el, 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 el trono de hierro, pues en fin, es que tiene como cierto significado y tal, pero, vale, tiene cierto significado, lo que no tiene sentido ninguno, porque el dragón se tira ahí como tres horas escupiendo fuego así y de repente lo centra en el este porque ahora, pues, pues eso, pues como vi un, un memillo ayer, pues, pues eso, pues Drogón diciendo, el, 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 el trono de hierro, si no es para, para mi madre, pues para nadie, os jodéis, fuck you, man. Se lleva a su madre, ven todos a ver, eh, a dónde, es la última vez que vemos a Drogón, ya está, desaparece, eh, sin más, se acabó y hacemos un corte, eh, a dos semanas después, hacemos un corte a dos semanas después, ¿por qué? Pues, pues, es un truco bastante barato, porque así no tengo que explicarte una mierda, ¿sabes? No sé ni cómo han pillado a Jon Snow, ni qué ha dicho él, si es que se ha entregado él diciendo, oye, la he matado yo, o es que los inmaculados lo han averiguado, no sé, no sé cómo, porque también es que estaba Daenerys sola allí en el trono, no había nadie, eh, guardándola, teniendo en cuenta que es la reina de todo y no sabe luchar, eh, excepto en el episodio 3, que es espadachín, de repente viene el gusano gris, coge a Tyrion y lo lleva a un, como un juicio, a un consejo en lo que están las personas más poderosas de Poniente, o no, porque, en fin, entiendo que Sansa es la líder de la, de la casa Stark, eh, está por ahí el del valle, está por ahí, eh, Samuel Tarly, que puede ser, eh, la, ahora es la cabeza de, de, de la familia Tarly, ok, pero luego hay gente allí como Ser Davos, que no sé qué coño pinta, está Brienne de Tarz, que tampoco sé qué coño pinta ahí, no sé por qué coño tiene voto de nada, en plan, o sea, no sé, es importante para mí porque la conozco y soy espectador del show, pero en el mundo ese no sé por qué coño nadie la iba a preguntar nada, no sé. Y bueno, pues están allí en plan de los, ahora resulta que los, eh, inmaculados, pues son las SS, vale, y están en plan de, tenemos esta ciudad controlada, vale, este pavo ha matado a nuestra, a nuestra Daenerys y lo tenemos, lo tenemos allí preso, vale, este tío de aquí es nuestro prisionero. Un minuto después, Tyrion dice una frase, gusano gris dice, que te calles, que no puedes hablar, a Tyrion le suda los huevos y da un speech, un speech de cinco minutos en el que elige Rey el, o sea, el que, el que, el que era el prisionero, e iban a juzgar ahí, eh, acaba decidiendo todo, vale, y gusano gris, pues, eh, pues pasa de ser malo malísimo, en plan de, has matado a nuestra reina, nosotros tenemos el control, estamos negociando con esta peña que hay aquí, que es la más poderosa de Poniente, por la vida de este pavo y de Jon Snow, que no le sacamos ahí para decidir su destino sin que esté presente, porque así puedo hacer con él lo que me dé la gana, pasa de eso a decir, sí, escoged a vuestro rey, pero si estaban negociando, o sea, que negociación, el negocio, o sea, gusano gris es el negociador en este episodio, va allí con dos prisioneros, a negociar con la gente de Poniente que quiere de vuelta a su Pipon, y acaba sacando nada, o sea, no sé qué negocio, o sea, les podría haber entregado a Jon Snow y a Tyrion, y ya está, ah, bueno, sí, saca que Jon Snow se vaya al norte, porque querían matarlo, pero, claro, si lo mataban venían los nocteños y, pues, que se vaya al norte, a la muralla, a ser otra vez, con lo que empezó la serie. Es un poco sitcom esto, porque de repente sale, es que no sé, el Tully, Tully de apellido, no me acuerdo cómo se llama, en fin, el que tenían prisioneros los Frey y tal, que está allí, pues, para hacer gracietas, para enseñarte que es tonto y punto, que es lo que lleva siendo su personaje de siempre, que es tonto, es que es tonto, es que es tontísimo, se levanta allí y se da incluso con la espada en la viga, en plan de, uh, uh, es el borracho del pueblo, básicamente, es el borracho del pueblo, y, bueno, pues, eligen a Bran, eh, rey de los seis reinos, porque Sansa dice que mis huevos, menos mal, que estaba Sansa ahí para poner un poco de cordura, en plan de que no, que o sea, que el norte no vuelve a estar en los siete reinos, que nos habéis tocado los huevos suficientes ya y pasamos de vosotros. La única con sentido común en todo el puto consejo ese. Y lo de Bran, pues, que Bran sea rey, mi opinión es que, meh, ok, vale, pero es que, por otra parte, es que hace una temporada me dice Bran que no, que él es el cuervo de tres ojos y que no puede ser señor de Winterfell, porque yo, porque es el señor, el cuervo de tres ojos y él ahora está para otras cosas, pero luego me dice que, que pa' qué te crees que he venido aquí, si yo he bajado hasta el sur para ser rey, si no, no bajo. ¿Tú sabes lo que cuesta venir con esta puta silla de ruedas por el camino real? Esto es un movidote, yo vengo aquí para ser rey, pero ¿en qué queramos, Bran? ¿Tú eres el cuervo de tres ojos o es que, o es que eres el malo de la película realmente? O es que has estado callado, cabrón, no tienes ni visiones ni hostias, te lo has inventado todo para llegar a ser el rey de todo Poniente, porque es que no entiendo nada, es que no entiendo nada, te pago por qué es rey ahora, si dijo que no podía ser rey de nada porque ya no era Bran y le llaman rey en plan, Bran el tuñido, ¿sabes? En plan, no sé, lo hace tibio en todo además, en plan, y vota gente que no, ¿por qué tiene voto ahí peña? En plan, ¿por qué Sir Davos tiene voto? ¿Por qué Brienne de Tar tiene voto? ¿Quién es esa peña? ¿A quién le importa? ¿Por qué tú tienes voto? Si hace dos minutos me he reído de Samuel Tarly porque quería poner la democracia y que votara a gente que no son los señores de Poniente, entonces ¿por qué vota esta peña? ¿Quién es esta peña? O sea, yo soy espectador y digo, ah, vale, vale, Brienne de Tar tiene que votar porque joder es Brienne de Tar, pero el pavo que está a la derecha que no la conoce de nada dice, oye, ¿esta pava quién es? ¿Por qué vota esta pava? ¿Quién es? ¿Por qué está votando aquí? Y bueno, pues al final, en un final que ha contentado a algunas personas y a otras no, a mí sinceramente no es como que me haya cabreado tampoco, simplemente pues me ha dejado un poco me, me ha decepcionado, tampoco digo como que no tenga sentido ninguno porque, en fin, pues bueno, ha terminado como ha terminado, tampoco quisiera como imponer mis ganas de que Talf sea Rey o de que otra persona haga esto porque sí que sería un poco de, sí, quieres que salga lo que tú salga y si no, no estás contento, tampoco así, pero no sé, como que creo que me intentan demostrar que al final los Starks pues han ganado, para todos aquellos que, vamos, no es que hayan ganado pero cada uno ha hecho más o menos lo que más le gustaba, excepto Jon Snow que le envían al muro en contra de su involuntad, pero a la vez cuando llega está feliz porque como que se va con el pueblo libre no sé, Arya se va por ahí a explorar, que esto sí que me puede encajar un poco más aunque no sea mi preferencia de ver a Arya siendo Colón, pero bueno, entiendo porque de hecho recuerdo vagamente una frase en la que Arya decía que hay al poniente de poniente, ¿no? Sansa acaba siendo reina en el norte, lo cual guay por ella porque el norte al final es independiente que, joder, durante toda la puta serie estaba... o sea, realmente quiero decir, al final el final ha sido bastante Disney de... o sea, quiero decir, ganan los Starks que desde el principio nos lo habían puesto como los buenos la sacrificada sería Daenerys que, bueno, se volvió loca en episodio y medio así que estaba bastante cantado que iba a acabar mal y luego al final hay una escena también que me jodió muchísimo que es el consejo este, ¿no? del reino que es una puta sitcom, es Vipan Theory, le faltan las escenas, o sea, las risas enlatadas cada puta frase porque es una sitcom eso, yo creo que para cerrar un poco el vídeo, básicamente este episodio me ha parecido un poco decepcionante el final un poco decepcionante, no me ha parecido malo tampoco, pero me ha parecido, pues, una risa en plan de, pues, muy bien, en plan, no sé, es que no, no, no me transmite nada por cierto, Jon Snow acaricia a Fantasma, que mucha gente en Twitter ha dicho ¿qué? ¿ahora quién se ríe de los guionistas? ¿eh? que no acarició a Fantasma en el anterior episodio para acariciarle en este y que fuera más épico bueno, pues eso es precisamente lo que me cabrea, ¿vale? porque Jon Snow, o sea, puede que el guionista sepa que al final de la serie va a acariciar a Fantasma, pero ¿sabes quién no lo sabe? Jon Snow no lo sabe, Jon Snow no sabe que va a volver al puto muro entonces, como no sabe que va a volver al muro, no sé por qué coño no iba a acariciar a Fantasma teniendo en cuenta que él, él, como personaje, cree que no lo va a volver en la vida porque es que recordad que estamos viendo una puta serie de ficción en la que los personajes no saben que están en una serie de televisión se creen que están en su mundo y son ellos, ¿vale? entonces tú no me puedes hacer como que como que, como que esto es, es que es el show de Truman, es esta mierda pero, lo dicho, así termina con Jon Snow, que bueno, por sacar algo bueno pues acaricia a Fantasma, que es lo que nos llevamos el pobre, el pobre lobo recibió, recibió su acariciada, menos mal y nada, aquí termina, así que espero que le deis un like y a la campanita si queréis más vídeos, ver más vídeos de este tipo, ¿vale? no con Juego de Tronos porque ya ha terminado estamos tristes porque ya ha terminado un camino muy largo que a lo mejor no ha terminado como a nosotros nos gustaría, otras personas sí pero ha sido un camino muy largo y lo hemos disfrutado en general coño, vamos a ser honestos lo hemos disfrutado o no en general, joder, venga, vamos, hostia, alzabo lo hemos disfrutado o no y bueno, ahora rápidamente comentaros que lo que decía al principio del vídeo básicamente estos días que no estoy haciendo directo porque bueno, sabéis que hago directo en Twitch todos los días teóricamente a mediodía prácticamente y a veces por la noche pero estos días ni he subido vídeo ni he hecho en directo básicamente porque últimamente tengo mil problemas de salud salgo de una y me meto en otra y ahora estoy con una medicación para el estómago que me hace sentirme bastante mal y por esa razón pues no he hecho vídeos y eso porque me encontraba mal básicamente sigo tomándola hoy y ahora he podido grabar esto no sé si mañana, no sé, estoy como... es un poco frustrante para mí sinceramente el no tener salud suficiente para poder hacer lo que a mí me dé la gana y tener que estar todo el rato rencante o como coño se diga que no me acuerdo de la palabra ahora pero en fin, como que voy ahí todo el rato intentando mejorar y poder estar aunque sea bien de salud para poder hacer luego otras cosas pero me cuesta, me está costando pero nada, simplemente quería como dar una explicación de por qué hay a veces que de repente desaparezco dos días y no hago vídeos en dos días o tres y es por esta razón así que bueno, esperemos que todo mejore y se me quita ya toda la mierda y ya podemos ser felices y comer perdices así que nada, espero que os haya gustado darle como digo al like y darle también a la campanita para que os avise de los vídeos comentad abajo con vuestra opinión como siempre y nada, siempre el like, favorito, y un saludo chavales chau